Bueno, ese es totalmente distinto a la pintura contemporánea a la pintura de alta época. O sea, meterse en pintura de alta época o pintura del XIX, del XVIII y tal, alguien que no sepa, indudablemente, la estafa va a estar ahí. O sea, hay auténticas falsificaciones muy difíciles de detectar, muy difíciles. Entonces, yo por donde quería ir un poco, la gente cuando le hablas de una obra de arte, se puede estar hablando de una pintura de alta época que a la gran mayoría no le va a gustar. ¿A quién le puede gustar? A mucha gente, evidentemente, pues a mí, por ejemplo. Pero ¿a quién le puede gustar? Pues colgar en su casa una obra, un cuadro barroco, un cuadro de alta época. O sea, de una imagen religiosa o algo de este tipo. Pues a muy poca gente, a muy poca gente. Ahí estamos hablando de precios quizás un poco más elevados de lo que hablas tú. Te hablo de casas de subasta de tasaciones al día de hoy, ¿no? Que pueden rondar 12.000, 16.000, 18.000 euros. Y la gran mayoría de ellas que no están certificadas. Que no están certificadas. No quiere decir que no sea una gran obra de arte. Porque, evidentemente, las falsificaciones, aunque a lo mejor te estoy metiendo la pata, pero bueno, para mí, o sea, una falsificación es cuando tú firmas con un nombre que no es el tuyo, evidentemente. Pero, evidentemente, la obra puede ser fantástica o incluso mejor de la que haya pintado el artista. Entonces, si no hay firma, pues para mí no hay fraude. Es una obra de arte excepcional. ¿Qué pasa? Que en este momento, y yo lo vivo así, y mi proyecto, lo que anda en mi mente, es que la gente pueda colgar obras de arte en su casa sabiendo que no se tiene que gastar una millonada. O sea, tú puedes colgar el arte en tu casa a unos precios muy asequibles. Puedes permitirte ese lujo y puedes entrar en diferentes formatos, en este caso de pintura. O sea, no tienes por qué definirte por algo como puede ser una pintura alta época que está casi toda definida en un marco un poco tradicional y tal. Entonces, ahí creo que se está moviendo mucha pintura actual, contemporánea y a precios muy razonables. Y, efectivamente, se han disparado precios. Y, de hecho, hay artistas gallegos y tal, aún vivos y tal, que con unos precios desorbitados, pero totalmente desorbitados, que no lo entiendo. Y que mucho dinero se pierde por el camino, entre el marchante, el galerista, en fin, no cabe duda que sí. Ahí es un poco a donde yo quiero ir, eliminar esos pasos intermedios y que la gente pueda disfrutar del arte y que no le cueste una barbaridad. Entonces, nos vamos a centrar un poco más en Ferrol, que ya está visto que queréis hablar de Ferrol. Pues ya os lo noto yo. Ya os lo noto porque yo me estoy yendo a Madrid y a Barcelona y estoy hablando de obras de arte, tal y cual, de góticas. Y tú me estás diciendo, no, no, vamos tú, en el fondo me estás diciendo, entrate en Ferrol. Nos quedamos en Ferrol. Nos quedamos en Ferrol porque antes ya me hizo un guiño cuando me decías que aquí en Ferrol no hay sitios para... Es verdad. O sea, ¿cómo veis el panorama en la ciudad? Porque, Quique, estás pensando, bueno, de momento ya tienes una galería, una galería, y estás pensando en ampliar esa galería. Y María, tú tienes tu taller de restauración y estás muy contenta con ese taller de restauración. Entonces, dos oficios, si queréis, o dos negocios, si queréis, que yo considero enormemente románticos. Y en época de crisis, pues más, yo creo que tiene un futuro, precisamente, porque en época de crisis es época de cambio. Y entonces, ¿verdad? Pues hay que abrir nuevas puertas y nuevas posibilidades. Y a una ciudad que parece que está muerta, señores, tampoco está tan muerta. Yo siempre que pienso en Ferrol, pienso en el verso de Machado, del Olmo Viejo, herido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el mes de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Es el milagro de la primavera. Pues somos un Olmo viejo, herido por el rayo, pero seguramente que floreceremos. Porque madera hay, y en Ferrol, ¿verdad que hay madera? Y a la gente, tú hablabas antes de mucha gente que pinta, de mucho artista. Y es una ciudad que tiene una base como para que este tipo de negocios funcione. Sí. ¿Qué quieres hacer tú, Kiki? Vamos a ver, bueno, mi idea, a ver, yo tengo, no puedo decir que tengo una galería, ahora tengo un rinconcito, como bien antes definió, un rinconcito. Bueno, voy a contar un poco de cómo surge ese rinconcito. Mi negocio, evidentemente, pues es otro, y dentro de mi negocio, pues tenía un pequeño apartado, pues de productos de bellas artes. Productos de bellas artes, pues de una marca de pinturas con la que trabajo, comercializo en exclusiva, quiero decir, en exclusiva que solo vendo esa marca. Entonces, pues dentro de las pinturas, pues había la pintura de bellas artes. Entonces empecé a vender un poco el producto cuando aún había, pues establecimientos en Ferrol que se dedicaban a esto exclusivamente, muy conocidos y que, bueno, pues fueron desapareciendo por jubilación, etcétera, etcétera. Entonces fui cogiendo un poquito de eso y tal, vi que, bueno, pues que iba picando un poco y tal. Y hace dos años decidí, dentro de mi establecimiento, crear ese rincón pensando en vender productos de bellas artes en un rincón aparte de mi establecimiento. Así lo hice y, pues se me pasó por la cabeza y por qué no, y por qué no, pues colgar, hacer una pequeña galería ahí y colgar obras de arte, pensando en lo que comentaba antes, en poder dar opción a todos estos pintores y pintoras, que son muchas, en Ferrol, que puedan colgar su obra y que tengan la oportunidad de colgarla, ¿no? Y la manera, además, pues con mucha facilidad, porque como se sabe o que no lo sepa, lo explico un poco, las galerías de arte, para un artista, pues tienen un coste, ¿no? Pues manejan unos tantos por cien, en algunas bastante importantes y en otras, aparte de ese tanto por ciento de venta, exigen que el artista o el marchante, pues ceda un cuadro. Yo no pido ningún cuadro y mi comisión por venta es muy pequeñita, o sea, son facilidades. También establezco los periodos de exposición más o menos en 15, 20 días para que pueda haber más rotación. Entonces, bueno, surgió esto y esto, pues, se me quedó un poco pequeño. Diréis, pequeño porque ha sido todo un éxito, pues desgraciadamente no, desgraciadamente no. Vendo muy pocas, muy pocas obras de arte, más que vendo yo, los artistas que exponen venden muy pocas obras de arte, algunas se venden, entonces, pero sí se me queda pequeño porque cogen muy pocos cuadros, no hay un espacio abierto donde puedas entrar con más tranquilidad, tal, cual, y ahí es donde tengo un proyecto que si queréis un poco más tarde, pues lo cuento. Sí, sí, no nos lo cuentas, ¿verdad? Nos lo cuentas ahora, nos lo cuentas, adelante, estamos deseando ir. Sí, 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 sí. Pero todo lo que es aquí, proyectos, fantásticos. Ideas, en principio, y en realidad. Cuéntanos. Efectivamente, creo que no debemos hablar de lo de siempre que es la actualidad de hoy en día, que es la crisis, todo es hablar de la crisis, que malo estamos pasando, que tal, todos sabemos lo que está pasando, vamos a ser positivos, y en ese sentido tampoco vamos a ser ferrolanos, siempre criticando a Ferrol, siempre cómo está Ferrol, qué pasa en Ferrol, por qué no arranca Ferrol, bueno, vamos a ser positivos, vamos a luchar por qué Ferrol tire para adelante, y que tiene grandes posibilidades, y que no hay más que ver cómo estaba Ferrol hace una semana, ¿no? Abarrotado, abarrotado, bueno, pues vamos a ser positivos y pensar que esto va a resurgir, que va a ver el ambiente que todo el mundo queremos y todos los ferronos queremos que haya, ¿no? Entonces, bueno, pues a apostar por este proyecto con el apoyo de artistas de Ferrol, artistas que tienen su nombre, tienen su espacio, muy bueno en Ferrol, y que me están ayudando y me van a ayudar, pues, en este proyecto, ¿no? El proyecto es montar, pues, una sala de arte, un espacio de arte, porque no quiero definirlo como una galería de arte, ni como una tienda de arte, ni como una tienda de antigüedades, ni como una tienda de materiales de bellas artes, bueno, mi idea es un espacio, un espacio donde va a haber arte, donde vas a poder comprar arte desde pintura hasta piezas que te pueden gustar, que te pueden llamar la atención desde muebles a lámparas a objetos de marfil, a todo este tipo de cosas, esa es mi idea, ¿no? Va, el proyecto es mucho más grande, no sé si lo voy a poder llegar a desarrollar, y ojalá algún día llegue, o sea, porque dentro de todo eso, pues, sería un espacio donde se darían clases de pintura, donde habría un editorial de arte, donde habría, pues, un asesoramiento de arte, donde se podrían comprar y vender tanto libros como revistas de arte, en fin, es un proyecto que puede sumar incluso más cosas, ¿no? O sea, tú por lo que estás diciendo es que es un trocito de cielo en ferrol, un trocito de cielo, porque lo estás pintando precioso, Efectivamente, es precioso, pero claro, no digo, o sea, lo estoy pintando porque lo veo y es mi ilusión a donde me gustaría llegar, y ya no digo, quiero dejarlo bien claro, que yo esto no lo veo como un negocio, y mi proyecto no es un negocio, o sea, yo me dedico a otras cosas, esto es mi pasión, me apasiona el arte, en mi casa, pues, no puedo meter todas las cosas que me gustaría, o sea, por ejemplo, pintura no puedo, o sea, mi mujer me tiene prohibido colgar más cuadros en casa, no puedo llevar más cosas para casa, en mi despacho no me coge, pero vamos, pero nada, nada. O sea, que es casi una necesidad vital. Sí, 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 entonces, bueno, que ya digo, que no es un momento, pues, para montar un negocio, que no hay, que la experiencia que tengo, pues, fue muy pequeñita, pero que cada vez que vendo un cuadro, como el último que he vendido en la exposición que aún al día de hoy tenemos, a un matrimonio, o sea, me sentí tan halagado, y disfruté tanto vendiendo el cuadro, porque se veía que unas personas, pues, que se habían informado sobre el artista, a pesar de ser un artista catalán, habían visto varias veces la obra, habían pasado por allí, les gustaba la obra, tenían dudas entre dos o tres cuadros, y el final de la venta fue, me decía la señora, me decía, pues, es que tenemos necesidad de comprar una lámpara para casa, nos hace falta una lámpara para casa, y nos estamos comprando un cuadro. Es un poco, y lo que me encantó, porque esa persona disfruta de ese cuadro. Tú puedes comprarte una lámpara en el momento que quieras, la vas a encontrar las veces que quieras, pero el cuadro que tú has visto, que tanto va por los ojos, lo estás viendo y tienes la oportunidad de comprarlo. Ese cuadro no va a morir nunca. Una lámpara se va a acabar estropeando, rompiendo, quedando obsoleta, no habrá de arte, va a estar en tu casa, va a disfrutarla seguramente tus hijos, y si tu hijo, por mi casualidad, no le gustan los cuadros, pues, a lo mejor lo vende, y si lo vende a otra persona, que va a disfrutar. Esto, una cadena, nunca muere. Una obra de arte nunca se muere. Un objeto se muere. Y a María, las obras de arte te vienen prácticamente lánguidas, un poco destartaladas, y entonces en tus manos está el volverlas a lo ideal, ¿no? Y eso es complicadísimo, porque hablábamos antes, lo que es la restauración de esas obras que te vienen, y hay veces que tú siempre me dices, ¿verdad? Es mejor no tocarlas, si no tienes, ¿verdad? Siempre lo dices tú. Sí, el respeto a la obra, pero estaba diciendo una cosa, Enrique, que me parece, bueno, cuando hablas con gente que está metida en tu mundo, que no es exactamente el mío, en el mundo de las galerías y de esas cosas, cuando se habla de invertir en arte, y cuando se habla, pues, de iniciar alguna forma de coleccionismo, y estamos hablando un poco de pintura, ¿no? Todo el mundo dice lo mismo. Lo fundamental y lo primordial es disfrutarlo, o sea, bien la inversión, pero leer, buscar, entrar, salir, que te guste, o sea, la pieza es una inversión, bien, pero además que te guste, fundamental que te guste, que la disfrutes, que te diga algo, y el llegar a llevártela un poco, lo que estabas hablando con ese matrimonio, o sea, el llegar a hacer esa compra, que sea un disfrute, que busques cosas, que leas, que entres en museos, en galerías, en exposiciones, que salgas, que... Yo, por ejemplo, lo que hablas de internet, no sé hasta qué punto internet va a ser importante en ese mundo, no lo sé, yo creo que tienes que estar, tienes que ver muy cerca, no tocar, pero ver muy cerca, o sea, creo que la pintura puede documentarte en internet, pero poco más. Pero se tiene que seducir de una manera más directa, tienes que entrar... Por lo menos yo entiendo, entonces te tiene que seducir, y eso cómo lo ves a través de internet, es muy difícil, ¿verdad? Sí, quizás, bueno, me... Sí, yo creo que hay internet que es... Hombre, te puedo aproximar un poco, para documentarte, para ver, para saber a dónde ir, qué se expone, qué se enseña, quién y dónde, y esas cosas, pues bien, es perfecto, porque es la información de todo el mundo, pero sí es verdad, una de las pegas que se le pone a la inversión en arte, y más en arte antiguo, es precisamente la conservación y la restauración, y el transporte. Son las... Son un poco las cargas que tiene ese mundo, que sí es verdad que encarece, además de la compra, sí es verdad que encarece... Y también los seguros, ¿no? Bueno, los seguros que conllevan los transportes... Porque determinadas obras de arte, lógicamente, tienen que estar aseguradas, por lo menos las que van a las casas de subastas, ellos te piden, me parece que un seguro inicial, aparte del transporte, o sea que corre por parte de la persona que quiere vender, y luego el llevarla hasta allí, y luego el traslado de la persona que la compra, pero ahí tendrá unos corretajes, me parece que es un 10 o un... No sé lo que se llevan ellos. Ahí no...